Bueno, hola, para los que no me conocen soy Yuli y en el video de hoy les voy a estar mostrando un par de cosas que tengo desde que era chica. Bueno, el objetivo de este video es que diga tipo la menor cantidad de veces posible, que me toque el pelo la menor cantidad de veces posible, pero a partir de este momento cuenten cuántas veces dije tipo y cuántas veces me toqué el pelo y nada, se ganan un premio. Bueno, resulta que cuando yo era chica tenía este complejo donde me gustaba acumular todo, o sea, no me gustaba tirar nada, me daba como cosas, siempre tuve como mucho apego a las cosas materiales o las cosas viejas o las cosas que tenía de chica. Entonces llegué a este resultado donde básicamente terminé acumulando todo y nunca lo tiré, nunca lo vendí, nunca hice nada. Entonces hoy voy a mostrarles lo que tengo dentro de esta caja, tal vez logro desbloquearles algún recuerdo o que se sientan un poco, no sé, melancólicos con su infancia también. Y tal vez cagarnos un poco de risa porque la cantidad de boludeces que escribía en estas cosas no tiene precio. Bueno, en esta caja tengo lo que ustedes ya conocen que vendrían a ser mis diarios íntimos de cuando era chica, que ya los leí en otro video. Tengo un par más, justo ayer soñé que encontrara otro de mis diarios íntimos, pero no sé dónde están. Creo que están en el altillo, pero no sé, no los encuentro. Una cosa que yo creo que hacíamos la mayoría cuando éramos chicos es pegarle stickers a absolutamente todo y coleccionar stickers y lo que sea. Y bueno, justamente yo acá en este diario tengo, era como mi álbum de stickers, ponele. Vieron que teníamos los stickers normales y después teníamos los stickers que tenían relieve y ahí eras tipo el más pijudo de todos y tenías los stickers con relieve porque eran como lo más. Después me pintaba esa de pegar directamente todo el fondo porque para qué desperdiciar el fondo si también era un sticker. Y nada, los stickers de Hannah Montana, que no me acuerdo dónde venían estos. Venían en algo especial, no sé, pero si alguno se acuerda en los comentarios díganme de dónde eran estos stickers, porque están bastante buenos. Este lo mostré en un TikTok una vez. Venía en la cajita feliz de McDonald's, que ya no anda, pero un chico o una chica, no me acuerdo, por Instagram me mandó un video del perrito este funcionando. O sea que lo debe tener mucho mejor que yo, no me acuerdo si venía a pila o qué, pero acá tipo abajo tiene el interruptor. Tiene el botoncito este para activarlo, pero bueno, el mío está como re muerto. Pero estos venían en la cajita del McDonald's, así que nada, si alguno tiene este perrito que le funcione, mándame el video por Instagram. Después también en la cajita feliz de McDonald's venían estos ponis de My Little Pony creo que eran. Y yo creo que tengo estos dos de My Little Pony y después tengo otros, pero ya son más como más pro. Pero nunca jugué con esto, o sea, ni siquiera creo que vi My Little Pony, pero vieron que cuando venía la cajita feliz era como que bueno, dámelo, ya fue. Después de la cajita feliz tengo acumuladas 3 millones, no sé por qué. Era como medio que nunca me dio por tirarlas. También tenía este de Little Pet Shop, o sea que se abría... ¡Au! Uy, lo voy a romper. Que se abría así, tenías el muñequito ahí, que lo podías sacar también. Esto también es de McDonald's. Allá abajo dice Made for MSDs, que supongo que significa McDonald's. Pero nada, tenés el muñequito ahí re tierno y con el cosito y nada. Tipo, juguetes de McDonald's se ve que acumulaba como hija de puta. Y además de juguetes de McDonald's, los que coleccionaba yo eran los juguetes que te venían en los huevos Kinder. O en lo que sea, tipo estos, no sé si se acuerdan. Que los tenías que coleccionar uno a uno y los apilabas así. Bueno, nada, eran esto básicamente. Y me acuerdo un día que estaba en Miramar y se me ocurrió, tipo, no tenía una goma para borrar. Y lo borré con uno de estos y me sentí re capo porque dije, no, listo, descubrí. Descubrí algo mágico que con esto se puede borrar. Y mentira, tipo, ¿qué tiene que ver? Solo porque era de goma. Después en el huevo Kinder también creo que te venían estos, creo que son del huevo Kinder, la verdad. Mucho no me acuerdo, no sabía ni que tenía esto. Estos dos y después estos. Tipo, los conejitos y los monitos estos. La verdad no tenía ni idea de que los tenía. Y bueno, nada, después tengo otros juguetes que la verdad ni me acordaba que tenían. Ni sé de dónde son. Asumo que todos son o de los juguetes de McDonald's o de los huevos Kinder y yo los acumulaba nada más. Después en un TikTok mostré estos que son los stickers que te venían con los huevos. No sé dónde están mis huevos. Tipo, yo pensé que estaban acá adentro pero todavía no los encontré. Así que espero que podamos encontrar los huevos porque los acumulaba yo y los coleccionaba. Nunca los usaba para lo que se tenían que usar. O sea, yo creo que eran un juego, ¿no? Eran como que los tenías que poner todos en filita y como que ir tirando y matándole los huevos del otro. La verdad no me acuerdo cómo era. Eran como esas cosas que se ponían de moda y todos empezaban a coleccionar. Que uno también empieza a coleccionar porque el resto de los coleccionas es tipo, bueno, ya fue. Y otra de las cosas que coleccionaba eran estos álbumes. O sea, la mayoría me gustaba coleccionarlos. O sea, había algunas cosas que las coleccionaba y ni siquiera había visto la serie. Como por ejemplo este álbum de Sueña Conmigo. Que creo que habría visto tres capítulos. Y yo le había insistido a mi mamá que me compre el álbum de Sueña Conmigo. Pero mi mamá me dijo tipo, che, no, no, no ves la serie. ¿Para qué vas a querer el álbum? Pero jugando a la amiga invisible, una amiga me regaló el álbum de Sueña Conmigo. Y fue la mejor excusa que me podrían haber dado para empezar a comprar las figuritas. Era el momento en el que el paquete de figuritas estaba como dos pesos con cincuenta, cinco pesos. Entonces era bastante en el momento. Yo me acuerdo que cuando le pedí a mi mamá, ponenle diez paquetes de figuritas. Era bastante caro en su momento. Pero bueno, por ejemplo, acá tenemos una figurita que falta y eso. A mí me encantaba abrir el paquete de figuritas. Y cuando te llegaba una figurita que no tenías, era la Gloria. Y te ponías re contento posta. Y no sé, yo la pasaba re bien. Bueno, acá tengo el de Violeta. Estos dos personajes innecesarios de la serie que a nadie le importaban. También me acuerdo que cuando cambiábamos las figuritas, ponenle el que tenía la figurita brillante o la figurita especial como que valía más o no sé. Yo me acuerdo que caminaba por mi barrio. O sea, caminaba por el barrio donde vivo yo para encontrar nenas que también coleccionaban el álbum para cambiarle las figuritas. O sea, yo estaba obsesionada. Bastante obsesionada. Un álbum que completé fue el del Mundial 2010. Este lo junté con mi hermano. La verdad yo no tenía ni idea de fútbol ni nada. Y tampoco era como que sabía qué figuritas me faltaban porque son todos los chabones iguales. Pero nada, lo iba coleccionando con mi hermano. Cambiando figuritas en el recreo. Era bastante copado, la verdad. Y otros dos álbumes que junté, pero que no tengo acá. Porque los tengo en otra caja. Son los de las Monster High. Que también coleccionaba Monster High. Y ese sí lo completé, lo completé los dos. O sea, la obsesión que tenía con las muñecas. Doh, 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 doh. Acabo de encontrar otros diarios íntimos. Ay, no, no sabía que tenía esto. Sabía que los tenía. Pero no, no que los tenía acá. Pensé que los había perdido. Ay, lo tenía cuando iba a segundo B. ¿Cuántos años tenía en segundo B? Pocos. Me da como un cringe ver estas cosas. Esta era la agenda del 2013 de TKM. O sea, yo coleccionaba las revistas TKM. Eran tipo revistas re pelotudas, ¿no? Pero yo las coleccionaba. Yo tenía póster de One Direction en mi cuarto. Yo era ese tipo de persona. Y seguramente me compré esta agenda porque te venía con los pósters. ¿Entendén? Ay, no. Estaban los chabones de Big Time Rush. Yo amaba a Big Time Rush. Claramente todas estábamos enamoradas. Bah. Todas estábamos enamoradas de uno distinto. Yo estaba enamorada de él. No sé ustedes de cuál estaban enamoradas. O enamorados. Y bueno, a Peter Lanzani ahí. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? ¿Tal vez te gustaba Peter Lanzani? Me gusta igual la combinación de gente. Porque tenías Big Time Rush, Jonas Brothers, Justin Bieber, One Direction y Peter Lanzani ahí. Porque sí. Porque pintó. A ver si te ha anotado algo. Creo que literalmente no anoté nada en esta agenda. Nada. O sea, literalmente yo creo que voy a esperar a que vuelva a reiniciarse el año. Y que los días caigan en el mismo momento. Creo que falta un año porque no funciona así. ¿Cómo funciona esto? Porque ves acá el 7 de febrero cayó jueves. Y este año el 7 de febrero cayó viernes. Yo creo que ya el año que viene voy a poder usar esta agenda de vuelta. ¡Uh! 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 ¡Uy! No me acordaba que tenía esto. ¡Ay! Pensé que lo había perdido. ¡Ay! No, 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 no. ¡Bro! Yo me sentía la más capa. Yo usando esto me sentía la más... Miren que... No, 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 no. ¡Uy! Tengo el otro. Tengo los dos. ¿Cuántos años tiene esto, boludo? No te puedo creer que tengo... Dios, estos... ¿Sabés qué hacía? Estos yo iba al kiosco después de ver la propaganda en la tele de Antonella. Porque estos son los guantes que usaba Antonella en Patito Feo. Yo veía la propaganda y veía a Antonella usando esto y yo quería ser Antonella. Porque nadie quería ser Patito. A ver, seamos sinceras. Nadie quería ser Patito. Pero yo las iba a comprar al mismo tiempo que compraba estas. Y lo gracioso es que vos te comprabas la caja que estaba cerrada. O sea, no podías ver lo que tenía adentro. Entonces era como random lo que te tocaba. Y nada, con las pulseras esas que eran tipo un metal largo. Metal, ¿eh? Que era como un coso largo así que te las partías en el brazo y se hacían pulsera. Después tengo esto que son los juguetes que te venían en el Chocolate Jack. Claramente este no porque es muy grande y no entraba. Pero no sé de dónde es esto. Este es el claro ejemplo de cuando te comprabas el chocolate por el juguete. Con el huevo Kinder hacía lo mismo. Yo me compraba el huevo Kinder solamente porque venía con la sorpresa esa. Ahora si me compro un huevo Kinder... Ahora no me compro un huevo Kinder porque un huevo Kinder está como 100 pesos. Pero después te empezabas a comprar el huevo Kinder por el chocolate. No tanto por las cositas que te venían. Pero el chocolate Jack no era tan rico. O sea, qué sé yo. A mí no me... O sea, era normal. Pero claramente te lo comprabas por los juguetes. Después acá tengo un par de figuritas sueltas. Tengo estas de Monster High y un par de violeta. No sé por qué. No sé por qué guardo estas cosas que no sirven para nada. Pero bueno, las voy a poner al lado de la figurita random de aliados. Y acá encontré más cuadernos. Este es mi cuaderno de catequesis. Porque sorprendentemente dice catequesis. Que bueno, nada. Las cosas típicas que hay en un cuaderno de catequesis. Nada muy interesante por acá. Y este es mi cuaderno de... ¿Qué sería? Tipo como mi cuaderno de comunicados de cuando iba a baile. Juliana Morelli de 2008. Tenía seis años. Me acuerdo que me gustaba, pero me hacían hacer todas las cosas. Yo era tipo una nena de seis años que era tipo... Bro, tengo ganas de hacer otra cosa, ¿viste? Aparecen las tarifas. O sea, aparece la plata que salía ir a baile. Y las cuotas y eso. Y una cuota... O sea, un mes de baile salía 25 pesos. Salía 25 pesos un mes de baile. Pero miren, de abril a agosto se disparó el precio a la mierda. Porque una cuota de agosto salía 60 pesos. No sé, me... Aumentó el precio, qué sé yo. Ah. Ahora entendí. 25 pesos era medio mes. O sea, salía 50 pesos el mes. Está bien, no aumentó tanto. Estaba de 50 a 60, más o menos lo mismo. Y nada, después dejé baile y esto ya no me sirvió para nada. Más que para guardarlo para el recuerdo. Ay, no me entra ni en pedo, sí. Esta es la cosita que me compré para el concierto de Serena Gómez. Si tengo la foto, si encuentro la foto, la voy a poner acá. Porque es increíble esa foto. Yo me agarré a llorar en este concierto como ninguna persona lloró en algún concierto en toda su vida. No sé por qué lloré tanto. Pero seguro por haberme comprado esta boludez. Por haber gastado plata de esta boludez. Después tengo todos los CDs. Porque cuando no existía Spotify había que usar estos CDs. Tenía el de Aliados. Después los 15 grandes éxitos de María Elena Walsh. Claramente el CD de Violeta. Un CD que hice yo. Porque mi sueño de chiquita era ser cantante. Y tener una banda y no sé. Agarré básicamente un CD normal. Y no se me ocurrió mejor forma que forrarlo con papel. Y ahí le puse Juliana Morelli Songs. CD original. Y acá atrás el dibujo de eso. ¿Por qué no? Y no sé de qué era este CD. No. Agarré el cosito del CD de los Jonas Brothers. Porque acá están las canciones de los Jonas Brothers. Y le hice este genial dibujo. Que si mal no recuerdo. Este era yo. Este era Agus. Y este es Tomás. Porque se parece a Tomás. Y creo que lo puse a Tomás en esto. Tocando la guitarra. Después este CD. Que creo que no sé. Yo había hecho... Ah, no tiene nada adentro. También otro CD que hice yo. Básicamente la manito del amor y paz. Y acá estoy yo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ahí dice Julie Remix Love. Porque podía. Después el CD Malone 5. Fan de Malone 5 también. Camp Rock. Que ni siquiera es el CD. Sino la lista de canciones. Creo que esta parte me emocionaba muchísimo más que el CD en sí. La lista de canciones. No sé por qué te venían con estas cosas. Pero bueno. Uh. Uh. No me acordaba que tenía esto. ¿Alguien más coleccionaba estas cositas? De los Club Penguin. No. ¿Cómo se llamaba? De los Angry Birds. Creo que te venían en las cosas de las galletitas. Yo sí que me agarraba una obsesión con cualquier cosa que me diga, eh. Pero nada. Los tengo todos ahí. Después. El Soplamagic. La cara de la nena ahí tipo. El Soplamagic. No sé si ustedes tuvieron esto cuando eran chicos. Chicas. Chiques. Básicamente lo que tenías que hacer era agarrar una de estas lapiceritas que te daban. ¿Cómo mierda era esto? Nada. Agarrabas la lapicera. Básicamente la ponías ahí. La lapicera. Al marcador. Le metías el Soplamagic. Y soplabas. Entonces. Por acá salía como la tinta. Que vos agarrabas un papel. Le ponías el coso que te gustaba. Y ves. Soplabas. Y como que te quedaba marcada la figura. O sea. Lo más antihigiénico que existía en el mundo. Pero estaba divertido. Pero. Qué sé yo. La pasábamos bien. Bueno. Creo que eso fue todo por el video de hoy. Voy a estar subiendo el resto de las cosas a TikTok. Así que se los dejo acá abajo. En la descripción. Para que me vayan a seguir. También con mi Instagram. Pueden suscribirse a mi canal. Que me ayudan un montón. Y dejarme un like. Y un comentario que los estoy leyendo. Así que nada. Los quiero. Chiques.